vamos para esta torre y vamos a subir para filmar toda la ciudad desde arriba acá pueden ver que está bien en camino a subir al ray de la torre más alta de las vegas acá estamos buscando el elevador que nos va a llevar hacia allá y está agarrando a envión sacó tú crees que eso va a ser vas a ver que se va a ir este es un ray que va estamos en lo más alto de la torre y hay un ray que creo que está agarrando envión para irse bueno amigos miren acá les voy a enseñar ay dios mío estamos 18 pisos arriba 18 pisos arriba estamos ahorita y podemos miren vamos a ver las vegas es una vista que les digo espectacular la verdad esta vista panorámica es súper rusa que guau da miedo estar acá bueno dios amigas a mí me sentó una pintura y ahorita estamos en un y para yo filmar el video espero después voy a filmar de otro ángulo para enseñarles más la ciudad acá les estoy enseñando otra parte de la ciudad de las vegas aquí puedo agarrar con esta vista otro otros lugares aquí puedo agarrar casi todos los casinos aquí pueden ver ustedes es el centro de las vegas aquí pueden ver ahí está el aeropuerto también aquí va elevándose un avión ahorita estamos este a 18 pies de altura amigos creenme que da cosa este lugar pero está hermoso no se imaginan de noche esto es una belleza voy a ver si puedo filmar una rueda que hay más arriba todavía miren eso yo no me subo ahí por nada wow ellos van hasta la mera cumbre de la torre pero ya los agarré casi bajando a ver si puedo tomar otro otro ray donde los pueda enfocar cuando empiece el rayo imagínense hasta donde ahí pudieron ver ustedes en la foto las fotos que he puesto acá en el video que alto está es la torre es la única la torre más alta de las vegas no 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 es tremendo estar aquí arriba wow se siente como adrenalina vaya más que hay una brisita y también se siente como no sé como como les digo como que se moviera algo cuando las ruedas están en acción se siente como una vibración es la cosa eso es en donde uno esté parado y da la cosa hay unos restaurantes super bonitos acá nosotros vamos a cenar acá hoy así que en un momento les voy a enseñar más de este hermoso lugar amigos porque créanme que está bello la vista es que no tiene comparación como lo ven con el video a como uno lo ve en vivo verdad es súper bonito la verdad es wow y bueno aquí voy a seguir grabando aquí pueden ver estoy tomando un video esta creo que es la rueda más alta que pueda haber porque van a subir amigos miren hasta la cumbre de la torre yo no tengo valor mi esposo está en ese en uno de esos pero no me tocó le tocó al otro lado no lo puedo filmar pero él sí se sube todo eso pero yo no entonces yo me quedo haciendo el video para enseñárselos a ustedes te voy a hacer están revisando que todo esté bien que estén bien amarrados ya listos a subir y ahí van hay que nervios parece que sube lento o va por partes no sé guys you're gonna be famous i'm making my video for you too so i'll let you know where i'll let you know oh my god wow ay 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 uy qué horrible ya no me sube en eso wow wow super es corto pero es tremendo yo no me sube en eso ¡Gracias!